¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer el día 2 de Arena Mecánica. Ya saben, la dificultad ya aumentó 1.4 y entonces vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible. Ya saben, antes de comenzar no olviden mano arriba, comentar, suscribirse, tocar la cámara y seguirme en Instagram, unanse al Discord. Ya saben, si no tienen con quién jugar, ahí van a encontrar fácilmente a alguien que los esté apoyando en esto, ya que recuerden que día 2 es muchísimo más fácil. Y entonces, vamos directamente con este tipo de asuntos. Recuerden que hay que subirle el nivel a los mecanismos. ¿Por qué razón? Porque de esta manera la cosa va a ser más sencilla. Si los tienen un poquito más bajitos, recuerden que el mismo esquema va a funcionar, pero hay que tener un poquillo más de precauciones. En esta ocasión ya aumentó el número de monedas que podemos tener ahí acumuladas máximo, que es de 1050 para el día de mañana que podamos abrir otros mecanismos y poder aumentar de nivel los que ya tenemos. Entonces, recuerden también, hay que checar mucho, 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 mucho eso, que por ejemplo en este caso nos pueden salir los dos mapas últimos. En este caso hay que tener precauciones con eso. Igualmente vamos a revisar cómo se pasa cada uno de los mapas sin muchísimos problemas. Entonces, comenzamos. Hay que recordar que para nuestro esquema hay que llevar lo que sería un personaje de hielo, que a ella ya lo recomiendo muchísimo. Un personaje con arco y otro con Claymore por si las cosas se nos llegan a dificultar. Ya saben que pueden pasar, pero realmente no tenemos mucha complicación. Vamos directamente con el nuevo mapa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, muy sencillo. Como tenemos 950 puntos, lo que vamos a hacer aquí es colocar un recolector. De este lado vamos a colocar un tótem electro y de este lado uno de agua. Acá atrás vamos a colocar lo que sería otro tótem electro para evitarnos problemas de este lado. Ya que estarse moviendo de un lado al otro puede que nos esté costando trabajo. En esta zona, ahí vamos a colocar lo que sería el recolector, pero lo vamos a hacer hasta que comience la segunda ronda. Aquí lo que vamos a hacer, nuevamente colocar el recolector. Vamos a colocar un tótem de agua para poder controlar a los enemigos. Y una vez que nosotros ya tengamos los puntos suficientes, es cuando inmediatamente vamos a colocar el tótem electro para que esto salga de la manera más sencilla y sin muchas complicaciones. Como pueden ver, es electro, recolector de agua y lo que sería por último, electro. No les recomiendo poner antes el recolector porque van a tardarse un poquito más en obtener esto. Entonces, una vez hecho eso, vamos a comenzar. Simplemente les vamos a soltar hielo para tener este tipo de precaución. Ya que tenemos los puntos suficientes, colocamos inmediatamente el electro en esta zona. Y lo que vamos a tener que hacer enseguida es tratar de recolectar la mayor cantidad de puntos. Recuerden que siempre se tienen que estar fijando de un lado y del otro para que no haya ningún tipo de falla. Y aquí con Kaella, en este caso por si los enemigos comienzan a correr un poquito de más, la cosa va a ser que lancemos el hielo en el momento oportuno. Como pueden ver, queda nada más ya un monstruo. Esta primera ronda prácticamente está completa y terminada. Lo que sería en cuestión de los buff, pueden esquipearlos si es que no tienen tanto material, sino directamente, bueno, compren el que ustedes crean más conveniente. Si apoyan a los electros les va a ir todavía muchísimo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a colocar lo que sería nuestro mecanismo recolector en esta zona. De hecho, tendría que ir aquí enfrente para que pueda recolectar absolutamente todo. Si lo ponemos atrás puede que se nos va a escapen puntos y vamos a colocar lo que sería nuestro tótem de fuego. Como pueden ver, ya nos quedaron poquitos puntos. Y lo siguiente que vamos a hacer acá es colocar otro tótem electro. Y por último, en este caso, en esta zona, el penúltimo o último recolector que vamos a estar colocando. Entonces, la cosa va a ser sencilla. Simplemente, ya saben, estén precavidos. Cuando nosotros podamos, vamos a colocar nuestro tótem electro. Y como pueden ver, ya nada más nos quedan dos huecos en la alineación que tenemos disponible. Entonces, aquí los enemigos ya no tendrían que poder pasar. Pero aún así, hay que estar precavidos para que no nos vayan a pasar accidentes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí, nuestro último tótem, nuestros últimos dos tótem van a ser eléctricos para que por si se llegan a cruzar o si llegan a avanzar y demás situaciones, el electro es el que nos va a estar ayudando. Entonces, como no estamos cuidando el lado derecho de la pantalla, lo que hay que hacer es directamente ir a colocar primero lo que sería nuestro tótem electro aquí. Porque aquí ya no nos vamos a preocupar nuevamente de qué es lo que está sucediendo en esta zona y por ese tipo de razones. En este caso, aquí ya deberían tener los puntos suficientes, hasta les va a sobrar para colocar los tótemes. Y nada más nos quedaría colocar el último tótem eléctrico. Y ya podemos quedarnos observando las últimas tres rondas, que es lo que falta, para poder pues terminar el desafío. Ya los enemigos no tienen que pasar, siempre pónganse precavidos. Aquí pueden activar el aire para irse de un lado al otro, si es que ustedes lo encuentran un poquillo difícil. Pero yo en este caso lo vamos a utilizar para estar observando lo que sería el combate. Como pueden ver, realmente ya los enemigos difícilmente van a pasar. No importa que vengan magos de fuego, a menos, a menos que de repente vengan slimes de geo. Posiblemente nos tengamos que ir al lado derecho, que es de donde vienen, con Razor, o bueno, con nuestro personaje, con Claymore, en caso de que las cosas se vayan dificultando, pero en realidad no tendríamos que tener ningún tipo de problema. Aquí si pueden, traten de aumentarle la potencia a los tótems electro, o en este caso los de fuego, si es que ya deberían de tener puntos suficientes para poder estarlos maniobrando a su antojo sin muchísimos problemas o complicaciones. Entonces, esperemos que el aire no se nos acabe. Empezamos la ronda, y como pueden ver, vienen slimes de hielo. De estos no se preocupen, por eso tenemos tanto tótem eléctrico, y aparte tenemos nuestras torretas, que serían nuestros tótems de fuego, que van a ayudarles a romper el escudo. Como les menciono, lo que más se nos puede llegar a dificultar en esta zona, realmente es cuando estamos enfrentándonos a los slimes geo, que igualmente ya con la formación terminada, así con los 14 tótems puestos, podemos estarlos exterminando. Si a ustedes les da inseguridad lo que serían los guardianes de ruinas, pues pueden apuntarle con Amber, para que puedan derribarlos o detenerlos por lo menos unos instantes, y estos no puedan transcurrir. Aquí como pueden ver, ese parece que se nos está escapando, simplemente es cuestión de seguridad en el esquema que tenemos, podemos igualmente tratar de frenarlo, y como pueden ver, no hay muchísimas dificultades. Entonces, queda un monstruo que es otro guardián de ruinas, para pasar ya directamente a la última ronda. Como pueden ver, el desafío de entrada, pues se siente un poquillo complicado, ya una vez acomodando el esquema bien y todo esto, pasamos a no tener tantos problemas realmente. Tengan en cuenta que les puede salir, como les menciono, este o el otro mapa, y entonces ahorita vamos a pasar lo que sería al siguiente mapa, para que tampoco tengan ningún tipo de problemas, porque ahí tenemos un poquito menos de puntos, y hay que acomodar diferente a como lo hicimos el día de ayer, debido a la dificultad de esto. Entonces hay que checar nada más ese tipo de situaciones. Aquí gástense los puntos mágicos disponibles que tengan, según los enemigos que les estén saliendo. Aquí simplemente hay que estar, si tienen inseguridades, pues pueden meterle elemento a los enemigos, o sea, les pueden estar disparando y cosas así por el estilo, pero igualmente el sistema debería de funcionarle sin muchos problemas, o complicaciones realmente. Son 10 monstruos los que van a pasar aquí, y entonces ya nada más nos quedaría esperar a que termine esta ronda, y tratar de sacar pues el máximo número de puntos posibles. Recordemos que estos van a variar según los enemigos que nos estén tocando. Ahí como pueden ver en la parte derecha nos están saliendo maguitos, pero ahí en la esquina se están muriendo, y en el lado izquierdo los super perrotes, no me acuerdo cómo se llaman, realmente no prestan muchísimos problemas. De este al multiplicador y sale la misión. Para el mapa anterior, ya saben, hay que llevarnos a nuestro poderosísimo Kaeya, un arquero igualmente, y lo que sería a un personaje con Claymore. ¿Cómo vamos a acomodar el esquema? Como pueden ver tenemos 750 puntos, y estos para bien lograrlos o bien utilizarlos, vamos a colocar aquí justamente el recolector, aquí lo que sería un tótem de agua, y en estas partes un tótem eléctrico, y en esta parte de acá otro tótem eléctrico. Hay que tener cuenta que vamos a necesitar más recolectores, o sea, si pueden colocarlos estaría perfecto, pero de todas maneras con este esquema ya no deberían de sufrir muchísimos contratiempos al momento de estar jugando. Como pueden ver los enemigos se acercan, y van pereciendo según van llegando los mismos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí también es colocar, si quieren, de una vez, o se pueden tardar en colocarlo, lo que sería nuestro tótem de fuego, para tratar de eliminar rápidamente a los personajes que traen escudos, y de esta manera tratar de, ya en esta zona, detener cualquier embestida que se nos esté aproximando. Quizá lo único no conveniente de colocar primeramente lo que sería el tótem de fuego, es que pudiésemos llegar a perder algunos puntos, pero en esta ocasión como salió el gilichul, bueno, el perrote este con el escudo, bueno, fue conteniendo el ataque, y aparte está siempre apuntando ya sea a la derecha o hacia la izquierda, que es lo que prosigue entonces para no perder esos puntos, directamente cuando tengamos la cantidad suficiente, colocar un recolector en esta zona, y colocar otro recolector en esta zona. De esta manera ya no vamos a perder ninguna clase de puntos, ni ninguna cantidad, y como pueden ver tenemos puntos necesarios para colocar incluso más tótems, pero simplemente hay que verificarnos, por ejemplo, si aquí dice otorga al instante 250 puntos mágicos, podemos seleccionarlo, si no nos toca no se preocupen, van a ser exactamente el mismo acómodo, simplemente esperan a que se farmeen un poco los mobs que están apareciendo, y en este caso vamos a colocar un tótem eléctrico de este lado, y otro tótem eléctrico exactamente de este lado, para terminar de amarrar la estrategia que estamos utilizando. Aquí pueden colocar lo que sería otro tótem de agua, para que, bueno, por si vienen los que serían magos, y aparte los podamos estar destruyendo y cosas así por el estilo, y entonces lo colocamos un tótem de agua, y del otro lado exactamente lo mismo, lo único que les faltaría si no tuvieran esos 250 puntos, sería este último tótem de agua, porque el esquema ya está prácticamente terminado. Aquí lo que vamos a construir en la parte de atrás, digamos que es nuestro salvavidas, o el último vestigio de esperanza, en caso de que la estrategia así como está formada, no esté avanzando según nosotros lo creamos disponible, de hecho, como pueden ver, ya nada más nos faltan tres artefactos, para colocar donde nosotros querramos, y entonces cuando lo tengamos, colocamos nuestro salvavidas, que sería aquí un recolector, porque siempre es importante tener la posibilidad de tener tótems, uno de agua, y por último lo que sería uno eléctrico, ya nada más nos quedaría observar cómo se desarrolla el combate, en caso de que le salga la última pieza, aquí pueden colocar lo que sería el último, ya saben que de repente en los bonos, nos viene que podemos colocar hasta 15 piezas, y entonces ahí podrían colocar lo que sería otro eléctrico, para que la cosa incluso se facilite muchísimo más, pero si no, no pasa absolutamente nada, como pueden ver, el desafío se va haciendo prácticamente solo, de hecho más nos estamos tardando, por estar verificando cómo es la formación, y ustedes no tengan problemas acá, simplemente en los bonos, hay que tratar de conseguir los bonos, que beneficien a Electro, beneficien a la catapulta, que sería el de fuego, si es que no sale de agua, y no nos sale ni Electro ni fuego, pues es el, digamos que es la última opción, que nos quedaría por seleccionar, para que todo termine de funcionar, sin ningún tipo de problemas, aquí como pueden ver, los enemigos, si bien estos magos, puede que los estén espantando y demás, para eso está la catapulta, para terminar con esos escudos, que pueden llegar a traer o no, e incluso los eléctricos, van a hacer la vida más sencilla, no se preocupen, si vienen Slimes Geo, igualmente por eso traemos al personaje con Claymore, para tratar de detenerlos máximamente, hasta este, esta parte central, donde pueden complicarse, de igual forma no va a ser tan necesario, dependiendo pues realmente, como es que vengan sus torres, por eso siempre es importante, hacerlo, e inmediatamente subir, 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 de hecho no nos cuesta muchísimo, hacer este tipo de tareas, para que bueno, todo salga de la mejor forma posible, le traten de recolectar, como les menciono, los bonos que más nos interesan, ahí parecería que esos de fuego, nos pueden llegar a complicar, pero realmente no, o sea este Mitachul, se está pasando corriendo, igualmente el cortafuego, es el que tenemos atrás, el salvavidas, lo hubiera destruido, pero si no, pues pueden estar lanzando el hielo con Kaella, para evitar dificultades, también pueden, como les menciono, traerse un arquero, por si de repente, se les complica la vida, con los, ay, con los de piedra, o con los de hielo gigantes, que de repente también salen, o vienen saliendo, pero no se preocupen, en sí, el esquema según los enemigos que están, yo ya lo probé muchísimas veces, ya me di muchísimas vueltas, de hecho me las tuve que dar, para que me salieran, pues los dos mapas, porque en este caso, no siempre salen, o sea puede que nos estanquemos en este, o puede que nos estanquemos en el otro, realmente, lo único que cambia, es de repente el bonus, que podemos obtener, en el otro mapa, es donde podemos obtener, pues a mi percepción, un poquillo más de puntos, ahí he llegado hasta 700 puntos, en una sola ronda, pero en este caso, en este mapa, normalmente 600, 600 y cacho, ya nada más nos queda, comenzar lo que sería la última ronda, no sin antes verificar, si hay un bono, que nos convenga, por ejemplo, vienen los laguachul, lo que les menciono, los grandotes, el de hielo y el de piedra, que puede que de repente, a vista, se nos estén complicando, o sea puede que digas, no manches, es que estos van a llegar, a donde no quiero que lleguen, pero no se preocupen, para eso traemos el tótem de fuego, para terminar de exterminar, a ese tipo de enemigos, que al principio, parece que se nos van a complicar, pero como pueden ver, realmente no es que puedan avanzar, o tengan mucha oportunidad, de avanzar muchísimo, a través del mapa, realmente este modo de juego, siendo francos, me entretiene muchísimo, siempre me ha gustado jugar, este tipo de videojuegos, de Tower Defense, es donde te quedas, cinco minutos, y quizá lo único malo, que honestamente yo le veo, es este, que no podemos aumentar mucho, la dificultad de momento, o que no lo van a terminar quitando, y listo chicos, ya nada más que queda, que cobren todas sus recompensas, para que terminen de, completar el desafío, y esperar al día de mañana, donde la dificultad, va a aumentar muchísimo más, y esperemos se ponga todavía, más entretenido, entonces creo que de momento, ya saben, van arriba a comentar, suscribirse, tocar la campana, y seguirme en Instagram, únanse al Discord, nos vemos, para la próxima, chau 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 chau. Los guardianes, del universo, al triunfar el mal, sin dudarlo, salen a combatir, por un mundo ideal, caballeros del zodiaco, cuando lanzan sus ataques,